Barça ha ganado cinco de los últimos seis partidos disputados cayendo solo ante el Atlético de Madrid como visitante. En estos seis partidos han marcado un total de dieciocho goles y han recibido solo cuatro anotaciones. En los primeros ocho encuentros habían logrado solo cuatro triunfos, dos empates, y dos derrotas, y podríamos decir que también quizás le está ayudando en cuanto a su confianza en este momento, la crisis por la que pasa el Real Madrid. Mario, ¿a qué se debe este mejor momento que está viviendo el FC Barcelona? Bueno, Cris, no es para tirar manteca al techo, ni mucho menos, porque si vemos a los equipos que le ganó, el único de todas las listas que era el más peligroso, el Atlético de Madrid, lo perdió. Así que no es que vayamos a decir que el Barcelona ha mejorado muchísimo, porque no es verdad. Ha jugado con equipos que eran muy inferiores, ha aprovechado la oportunidad con Messi, sin Messi, y ha marcado muchos goles. ¿Qué necesita el Barcelona? Pues formar ese equipo que antes te decía, entraba a la cancha y te daba temor. Y que estábamos fuera, veíamos y veíamos buen fútbol. Hoy no vemos ni buen fútbol. Los equipos que enfrenta ya no le tienen tanto miedo. Será que a lo mejor los equipos contrarios ya saben dónde están las debilidades de Barcelona y le están buscando las costillas. Yo no creo que haya mejorado mucho el Barcelona. Lo que pasa es que al jugar con equipos inferiores, se lo ve mejor a Dembélé, se lo ve mejor a Griezmann, Messi de vez en cuando hace una de las que sabía hacer, y decimos, wow, este Barcelona es diferente. Ha ganado, sí, pero ha ganado ahí, con equipos que no le pelean. Sí, porque es difícil también, y bien lo dice Mario, que en los últimos dos encuentros, wow, el Barça anotó siete goles, pero hay un pero bastante importante también en el juego del Barça, pero al menos pudimos ver cosas distintas, ¿no? En cuanto a Martín Braidwhite, que parece que está retomando algo de confianza, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann. Sí, pero estoy más en la línea de Mario, Cris, los rivales han sido tan competitivos, tan pobres, nada matador, una maya más, un copa del mundo y el aval de Barakfeber, ¿qué más le puedes pedir al labio? En realidad, una cosa es enfrentar a rivales inferiores, por ejemplo, el Cádiz es un rival inferior, el que se viene, pero el Cádiz es un buen equipo, es un rival inferior en lo que se refiere a las capacidades de sus jugadores, pero técnica y tácticamente es un cuadro que le va a hacer la vida difícil al Barça, como ya se lo hizo el Alavés, es decir, hay equipos más pequeños que el Barça, que son la gran mayoría, pero que saben competir mucho mejor de lo que le vimos al Ferengvaros, de lo que le vimos a Dinamo de Kiev, o lo que le quedaba al Dinamo de Kiev, tras tantos jugadores infectados, lo que le vimos al Betis, que es una fiesta de equipo también, al final de cuentas, yo creo que podemos evaluar con más seriedad la mejora, entre comillas, de Griezmann, la utilidad de Braidwood y todo lo que me dices, encima Minguesa, por ejemplo, Minguesa ha tenido, es que ni para mandar a ser, un defensa que debuta hasta los 21 años, es que le puedes tres partidos a modo, pero súper a modo, y eso le va a ayudar a la confianza, por supuesto, ante la crisis de lesiones que tiene el Barça, pero ahora vamos a ver al verdadero Minguesa, y me voy a, me imagino que por qué no debutó hasta esta edad, cuando lo ponga a prueba el Cádiz, y sobre todo la Juventus. Sí, exactamente, para retomar confianza es muy bueno, pero también hablando de lesiones, la buena noticia, al menos para Koeman, es que tiene alguien como Ronald Araujo, también, Miguel Ángel, que puede ser una opción más, y quizás para darle confianza este mismo semana, esta misma semana contra el Cádiz. Sí, es que cuando no tienes confianza, aunque sea contra Barak Fever y sus amigos, los goles cuentan, ¿no? O sea, si es el Dinamo de Kiev, con no sé cuántas bajas por COVID-19, no importa, si mete gol Griezmann, aunque sea de empujarla, o de penal, o como sea, todo va contando y todo va sumando a la confianza, claro que tener a Araujo también, este, le va a sumar a Ronald Koeman, pero sí estoy de acuerdo, o sea, esta parte del calendario fue muy noble con el Barça, pero también se pudo haber metido en problemas, y no solamente lo resolvió, sino lo resolvió bien con goleadas, este, claro que está ahí la llamada de atención que es haber perdido con el Atlético. Viene el Cádiz, que sí es mejor que el Ferencvaros y que el Dinamo de Kiev dos veces, pero que tampoco lo podemos comparar con el Atlético, vamos a ver, es una buena prueba, buena prueba para Koeman y compañía, digamos, un par de escaloncitos más arriba de lo que ha venido jugando. Sí, y justo en este momento, Mario, me hace recordar a lo que ha pasado en el Barça los últimos años también, que quizás no juegan mejor fútbol, pero los resultados ahí están para maquillar el mal momento. ¿Qué tiene que hacer Koeman para no permitir que suceda justamente de la razón por la cual Messi se está pensando su futuro en el Barça? Bueno, fíjate, yo lo podría Messi todos los partidos, y si Koeman piensa que se va a ir, pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y sacar el máximo provecho. Ahora, los otros jugadores, sí, y seguir poniéndolos, darle confianza, que juegue con un 9, a mí me parece fenomenal, porque necesita el Barcelona a jugar con un 9 y encima que pueda hacer goles, porque todos se han ahora revalorizado. Cuando le ha tocado con equipos que no pelean tanto, han aprovechado la oportunidad los muchachos y han marcado goles, aquellos que, bueno, se habían olvidado de hacerlo. Pero yo ya te digo, yo creo que este Barcelona se va enfrentar a un Cádiz que ya le ganó al Madrid en Valdebeva, creo que sí, en Madrid. Sí, sí. Es un equipo muy competitivo y cuidado que el Barça se puede llevar otra gran sorpresa. ¿Barack? ¿Crees decir algo? Sí, está ahí clara la mejora o el margen de mejora que necesita el Barcelona. A ver, tratando de ser un poco optimista, pero siempre poniéndolo en los paños fríos, que significa la perspectiva de los rivales, sí se le ve trabajo en la salida de balón, algo con lo que sufría muchísimo, pero muchísimo, en los últimos tiempos con Valverde, y que nunca logró mejorar Kike Setién, y que se supone que eso era lo mínimo que se le podía pedir a ese equipo, una salida de balón pulcra, se le estoy viendo, eso ya es muy importante, es por lo menos el A.1 de las misiones que tiene Koeman, ¿no? Saber enfrentar una presión adelantada, me parece que el Barcelona la está solventando. Vamos a ver contra el Cádiz, y sobre todo, vamos a ver contra la Juventus, si sigue haciéndolo bien, esto a pesar de todas las bajas, entonces hay una palomita para el Barça, pero ya pedir que el Barça resuelva, o que Koeman, que siendo además un técnico limitado, o sea, ¿qué tiene que hacer Koeman para cambiar el destino del Barça? Volver a nacer y ser otra persona. Koeman no es el que le va a cambiar, o el que va a devolver al Barcelona a la gloria y al buen juego, se necesita mucho más, y no solamente un entrenador más capacitado que Koeman, sino otro tipo de futbolistas. Entonces,